Los desvíos y las fincomodidades finalizaron para los usuarios y empresarios del transporte que utilizan regularmente las dependencias del terminal rodoviario de Talca. Las calles del sector fueron sometidas a mejoramiento. Hace una semana aproximadamente la municipalidad de Talca nos informó de que los trabajos ya estaban concluidos y que podían ser ocupados para el tránsito habitual de buses como lo teníamos previsto. No obstante, los buses hicieron un gran esfuerzo entrando por la calle 2 Sur, dando la vuelta al contorno del terminal y entrando en diferentes sentidos por el patio de maniobra. Lo cual la municipalidad me informó de que ya estaban culminando los trabajos, ya estaban culminados y que hicieran el acceso por donde corresponde, por la plaza Arturo Prat, tomando la 13 oriente e ingresando por los dos accesos del terminal rodoviario de Talca. Se trata de los accesos ubicados en el costado oriente del recinto, los mismos que fueron habilitados para la restauración de los recorridos, una obra anhelada por quienes hacen uso del rodoviario con frecuencia. Bien, pues, bien. ¿Qué piensa usted que después de tanto tiempo por fin se haya arreglado? Bueno, que se atrasaron un poco en arreglar, porque eso debió de haber estado mucho tiempo arreglado, porque ya que está tan central acá. Resulta que teníamos que darnos la vuelta por el otro lado y se hacían tremendos tacos ahí en... Aquí por la 1 Sur. Así que no, quedó impecable. ¿La calle cambió bastante? Cambió harto. No, quedó muy bueno. Cambios que continuarán, ya que quedan algunos detalles por ser afinados, pero que no alterarían el funcionamiento habitual de este terminal, uno de los cinco con mayor flujo de buses a nivel nacional. Claro, se nota, se nota. Hubo un aumento de servicios, principalmente ya que los buses llegan a la hora a tomar los servicios acá al interior del terminal. No se produce una congestión más o menos considerable por 2 Sur y 2 Oriente y están entrando de manera más holgada hacia el recinto terminal. Otra modificación apunta al avance en las fases de preparación y apertura de las comunas maulinas, lo que extenderá los horarios de funcionamiento de varias empresas de transporte, dado que diversos comercios están cerrando más tarde. Y con ello hizo que mejoraran un poco los servicios más tarde, es decir, a San Clemente, San Javier, Maule, están los últimos servicios a las 21 horas, 20, 30 horas, así los de, perdón, 20, 45 horas los de San Rafael y 19, 30 por el momento Pelarco, pero no obstante a partir de la otra semana van a aumentar hasta las 20 horas los servicios hacia esa comuna. Un proceso progresivo de normalización, tanto en los horarios de los recorridos como en las vías de acceso a este terminal rodoviario, lo que se traduce en menores tiempos de espera y una óptima fluidez para los pasajeros y los transportistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!